En el estadio Antonio Roldán Betancourt, el día miércoles 2 de octubre, se volvió a disputar una fecha más del torneo intermunicipal de fútbol en la categoría Senior Master. Una jornada productiva para Urrao, que logró como local sacar ventaja sobre su rival Bolombolo. Al final, en los 90 minutos reglamentarios, los de casa lograron imponerse 5 por 2 ante el visitante de Venecia. Gracias a Dios sacamos el resultado, un partido complicado porque es un equipo difícil, canchero, que viene a buscar el resultado acá. Es un equipo que siempre está en finales, el equipo de Bolombolo. Nosotros acá en los locales somos muy fuertes, entonces nos llevamos los 3 puntos, seguimos en la tabla y muy contentos por eso. Una victoria más, como usted lo dice, una victoria en casa, que sirve mucho de motivación para los muchachos y se sigan preparando para lo que se viene más adelante. Como es habitual en cada uno de los estadios de la región, los hinchas del fútbol apoyando a sus delegaciones, que llegan a cada localidad, con la motivación inicial de llevarse el triunfo, pero al mismo tiempo con la motivación de encontrar espacios deportivos y de entretenimiento. Pues me parece muy chévere la idea de que le demos la oportunidad a los señores de mayor de 40 años, porque en muchos pueblos no tenemos como la oportunidad de que ellos participen en torneos o jueguen su red de coche para que estén en actividad física. Me parece muy bien estos intermunicipales de los señores de 40 años, todo muy excelente, nos recibieron con los brazos abiertos y me parece espectacular el partido de hoy. Es motivante tener esta clase de actividades en el municipio, en este caso es del torneo Señor Máster, que por muchos años no se había participado de este torneo, que llama a los mayores de 40, como se dice, digamoslo de cierto modo. Un municipio con mucho fútbol, con muchas características en la parte deportiva y bueno, es muy gratificante tenerlo aquí en el municipio. Con el triunfo, Hurrao se afianza en el torneo, hasta ahora un equipo que ha mantenido regularidad como visitante y local, con la gran oportunidad de llegar a las estrellas finales de este certamen deportivo regional.